¡Sí! ¿No hay mujeres enamoradas ahora o qué? Le digo porque las navas se vienen todos solteros, ¿eh? Es que van a relajar, bueno, ¿eh? ¡Ok! ¿Se la saben? La gente contigo bien, porque lo saben. Esta canción es por ustedes. ¿Listo? ¡Opa! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!